Hoy os digo de visita por mi project. Bueno, he subido el móvil para que lo veáis un poco mejor. Espero que lo estéis viendo bien. Empecé el project en abril con la colección de Wabi Sabi y además también usaba el kit del mes de Kimidori. Veis este 4 en acetato. La verdad es que la combinación resultó guay. Me gustó mucho cómo quedaba. Y nada, íbamos mezclando una cosa con otra. Así que el Jorrali lo hacía por ordenador y luego impreso en acetato. Me pareció Wabi Sabi, todo un descubrimiento y una colección preciosa. Y me encanta. Este alfabeto de aquí es el de imagen de este de aquí. Imagen de Mintopia. También maravilloso. No sé, una pasada todo junto. Volvimos a reutilizar Wabi Sabi durante todo el mes. El mes siguiente también. Como veis, no sigo el sistema semanal, sino que yo voy haciendo sin más. Cuando tengo unas fotos que quiero guardar, pues las guardo. Sean de la semana que sea. No tengo ningún tipo de orden. Volvemos con el kit de Kimidori. Seguimos con Wabi Sabi. Y vamos haciendo. Me gusta mucho la idea de usar los tonos parecidos en las páginas. Como veis, siempre juego con este tema. Y intento que todo tenga un poco de sentido y que todos los colores sean un poco afines. A partir de aquí, a principios de abril, todavía no tengo escrito el journaling. Pero voy poco a poco. Voy muy lenta. Pero segura. Este lacre pertenece a pétalos. Y creo que hay algún papel por aquí también que también pertenece a pétalos. No sé cuál exactamente, pero también. Seguimos con Wabi Sabi. Ha dado mucho de sí. Sí que es cierto que me compré en la colección y luego me compré el kit. Así que tenía más papeles de lo normal. Pero me encanta. Es que es súper dulce, súper elegante, es muy clean. Y no sé, me atrapó el corazón enseguida. Algo que quiero mejorar son las fotos. Me gustaría que las fotos fueran un poquito más claritas. Es algo que debo ir apuntando y debo ir aprendiendo poco a poco. Nadie nace enseñada, eso sí. Pero me veo capaz de mejorar mi cumpleaños. Bueno, no os lo he dicho, pero el álbum es de 6x12. ¿6x12? Sí, creo que sí. ¿O 6x9? No lo sé. Ahora no lo sé. Pero es brutal, me encanta. Este formato me gusta muchísimo más que el pequeñito. Yo venía de este formato y ahora este es maravilloso. Sí que es cierto que me gustaría que hubieran más tipos de fundas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo no puede ser. Quiero, ahora me he comprado este, esta tinta. La compré en pícolo. Rosa ha traído un montón de colores. Y quiero empezar a sellar en fotos. Porque tengo un montón de sellos y me gustaría usarlos más. No sé si os pasa que vais comprando y comprando y comprando y luego se os olvida usar las cosas. Pues quiero usarlos más. Esta tarjeta pertenece a nosotras, de la colección de Minfeder, de Adela. Y seguimos. Wabi Sabi sigue dando. Espero que la colección próxima de Raquel sea de este estilo. Porque así todo me va a conjuntar. He puesto vellums también. Habían vellums en el kit de Coco Loco y también los he puesto. Color, 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 color. Y Wabi Sabi. Y viene el mes de junio. Junio sigue con los mismos tonos. Me ha dado de lleno. Amo profundamente los acetatos y las palabras de metraquilato del kit de Kimidori. Lo amo profundamente. Aquí ya hemos juntado. Esto sigue siendo Kimidori. Es verdad. El kit del mes. Y los restitos que me quedan de Wabi Sabi. Esta parte de aquí creo que también un segundito porque este fin de semana tenemos croc y es cuando voy a usar la fuse. Y mientras tanto los tengo manga por hombro. Tengo alguna tarjeta también que pertenece a la colección que sacó Anne Smiles hace poco para Project. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre pero también está aquí. Creo que es esta de aquí y también está puesta. Lo que os digo. Me falta acabar de hacer los bolsillos con la fuse. Es algo que haré este sábado. Vosotros lo veréis después este vídeo. Pero vamos esto es por ahora lo que llevo del Project. Aquí está la palabra verbena de Coco Loco. Y nada. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier truco pues me lo contáis. Que yo encantada de aprender de todas vosotras. Y si queréis que os enseñe algo pues lo mismo. Un beso grande. Chao.